compromiso que no hay otra hay gente involucrada pero no comprometida y hay la diferencia entre estar involucrado y estar comprometido el que está comprometido lo demuestra con su prioridad y con su agenda y con su entrega el involucrado está ahí si las cosas bien, van bien, va bien, si van mal, van mal pero no hay una responsabilidad específica para hacer que las cosas ocurran y finalmente si eso, lo que hemos hablado el día de hoy, él ha perdido mi tiempo si no hay esto, acción, acción y acción que esto no es un asunto de todas las semanas, esto es un asunto de todos los días ¿quién quiere crecer? ¡SOMO! pues tenemos tres meses de reto tres meses de reto y esto no es para niños, ni para niñas el que quiera ser inminente pues mira voy a ir ya a consumir productos pero el que quiera crecer y capitalizar un evento como el que tenemos y apalancarse con ese evento tienes tres meses para meter gente mucha gente mucha gente o sea, no puedes dormirte porque el que se duerme la oportunidad no espera por ti los ángeles te están tocando la puerta pero si tú no le abres la puerta los ángeles se van y actualmente los ángeles te están tocando la puerta te están diciendo mira, mira hay una opción ya tú tienes trayectoria tienes conocimiento tienes experiencia tienes liderazgo tienes cierto nivel de resultado en estos tres meses si tú haces desarrollar un plan que lo vamos a desarrollar en conjunto con todos los líderes con la compañía que la compañía va a poner de su parte vamos a entregarnos para mover mucha gente auspiciar mucha gente nueva para que cuando pasen esos tres meses tú tengas repleto ese lugar de gente nueva ¡Uuuh! ¡Que te llevo! si tú haces el trabajo desde ya te queda febrero, marzo, abril tres meses noventa días un ciclo bueno noventa días es un buen ciclo para tú llegar con una buena cantidad de gente nueva y tenerlos allí para apalancarnos con ese evento para que después tengas junio, junio, agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre o sea, tienes de ahí para adelante siete meses más para finalizar el año por favor septiembre por favor y ahí te estaciona en el medio de eso en Orlando que en septiembre pero para ir a septiembre tienes que ir a mayo lo primero lo primero como dice el tipo de alcohol tenemos que tener nuestro objetivo lo primero ¿cuál es lo primero? tenemos que sacar y crecer en nuestro terreno de juego estamos en nuestro terreno de juego nuestro terreno de juego es Bogotá locales no te compliques la vida bueno, los que son fuera de Bogotá suba ya influencia pero los que piensan aquí en Bogotá vete al terreno de juego Bogotá sacuda a Bogotá por todas las esquinas para asegurarte de tener mucha gente nueva en ese evento lo que vamos a ocuparnos de la compañía los líderes nos vamos a ocupar que ese evento sea el más impactante emocionalmente hablando de la historia de For Life y de Social Economic Worker ¿cuál es tu responsabilidad? acción acción y mover gente que nueva y como lo mueves activando el ciclo el momento reúnete con tu gente y sacúdenos rápidamente hoy vamos a tener una reunión pequeñita con ellos vamos a ver que ahorita hablamos de que le llevamos esta tarde pero la idea es sacudirlos a ellos también para que ellos se conecten contigo y vengan contigo y te digan espérate espérate estos tres meses que vamos a hacer y entonces tú puedas ir a traer personas tenemos la mejor afecta de la historia del network marketing por favor y otras personas allá afuera con tonterías porque son basuras y tonterías a veces nos están robando el tiro de la carrera vamos a ir allá afuera a llevarle a la gente las buenas nuevas de que lo que la compañía ha creado con el bono constructor saquele ventaja al bono constructor con un punto de apalancamiento para atraer masas tú sabes lo que es con 12 personas a 15 personas en un grupito de 15 que tú puedes ganar el doble del salario mínimo eso no lo hacen en ninguna compañía de network marketing y te lo pagan mes tras mes tras mes no una vez como muchas compañías que solamente te dan un pago un pago rápido por un paquete una vez y te lo pagamos todos los meses vamos entra que te vamos a ayudar a crear eso antes de mayo para que vayas ya con tu primera fase de la primera dos niveles tú sabes que los dos niveles son poderosos los primeros dos fases esa debe ser la acción la primera dos fases los tres los nueve ahí está el poder de la compañía el de 800 más adelante pero esos dos le resolveríamos la vida a mucha gente un millón de personas en Colombia por favor muchos millones que le podemos resolver la vida con esos dos y nosotros sabemos cómo hacer eso rápido si la persona se compromete a trabajar de eso tenemos que ir a mucho pero tenemos que ir a compartir esa expectativa de asombro de lo que tenemos y compartirlo con pasión para que la gente reaccione muy importante que te suscribas en el canal ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente gracias